El Ministerio Público presentó nuevas acusaciones en contra de nueve personas vinculadas al caso del exagente de la PNC, Hugo Ernesto Osorio Chávez, capturado y procesado por un doble feminicidio en Chalchuapa, Santa Ana. La Fiscalía General de la República presentó nuevas acusaciones en contra de nueve imputados, presuntos cómplices del exagente de la Policía Nacional Civil, Hugo Ernesto Osorio Chávez. Capturado y procesado por el feminicidio de una madre y su hija cometidos en Chalchuapa, Santa Ana. Así lo confirmó el jefe de la unidad anti-homicidios, Max Muñoz. Responden en diferentes participaciones, ya sea como autores, instigadores y cómplices, en la comisión de estos 13 casos. Tenemos 8 casos de feminicidios agravados, en donde resalta una niña de 7 años y 5 homicidios agravados, donde también resaltan un menor de 9 y 2 años de edad. La hipótesis fiscal lo señala de participar en 13 casos, 8 feminicidios y 5 homicidios agravados. Entre las víctimas hay 3 menores de 9, 7 y 2 años de edad. Ninguno no están identificados como pandilleros, son personas también del sector que cometieron estos hechos tan reprochables y también están vinculados a los cadáveres que hoy por hoy nuestros equipos de criminalistas se encuentran exhumando de la casa en la jurisdicción de Chalchuapa. Gabriela Sagastume, Coordinadora Nacional de la Mujer de la Fiscalía, no descarta que existan masos a mentas. Tenemos al criminalista trabajando todavía, la Policía Nacional Civil, el área de la División Central de Investigaciones, que es quien está apoyando en la investigación, sigue realizando diligencias. El requerimiento será presentado el próximo lunes en los juzgados de paz de Chalchuapa. Un caso bastante complejo, lo hemos manifestado en otras circunstancias, investigativamente, técnicamente, ha sido extenuante el trabajo que ha hecho tanto la Policía como la Fiscalía para poder dar respuesta a esta víctima. En la casa de Chalchuapa además se han encontrado documentos que podrían ser de algunas víctimas, así como ropa interior y otras prendas de uso femenino. Chalchuapa